Bolivia, que es su cumpleaños, es aniversario, pero nuestro país está sangrando, está enfermo. Es por eso que estamos haciendo esta caravana. Y mire usted, después de una semana ha llegado el combustible, solamente 20.000 litros, que eso alcanza para 30 camiones, ¿no? Esta es la situación hidrocarburífera en Bolivia. Este es el más. Tiene nombre y apellido. Se llama Movimiento del Socialismo. Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Luis Arce, Catacora, y toda la manga de sinvergüenza que se roban los combustibles en este país. La situación que atravesa nuestro Estado Internacional de Bolivia. Están hablando con cuerdas al bus porque no hay diésel. No hay con qué se va a mover el transporte. Hay algo, hay, tú dijiste antes del corte, ineptitud. Parece que también hay ineptitud logística de parte de quienes están encargados de vigilar, de controlar cómo se hace la distribución. Ese puerto que está a cargo de IPVB ha sido inhabilitado desde el 2 de agosto pasado, tal como lo hemos anunciado. Debido a la marejada, sobre todo, que en buena parte se concentró en el envío de combustibles por la parte de Arica. Que no pueden descargar el diésel porque IPVB no hizo las obras que tenía que hacer ni asumió los compromisos que son de ley en Chile y por lo tanto sigue inhabilitado. Porque hoy vivimos una crisis económica y los gobernantes no son dignos de portar nuestra aticolor porque han defraudado al pueblo boliviano. Todo el bienestar que ellos deberían generar para que podamos trabajar en tranquilidad y en paz, hoy no lo están haciendo. Entonces, están celebrando hoy día un año más, ¿de qué? De no dar a los bolivianos lo que realmente se merecen, condiciones necesarias para poder trabajar. ¡Esto es Cabildeo Digital! Amigos, antes de referirnos a la propuesta de un referendo, vamos a los conflictos terrenales, largas colas para la gasolina, no se resolvió el diésel. Y esto tiene que ver con el uso de la terminal Sica Sica en Arica. Tengo el informe desde la Capitanía del puerto y definitivamente ese puerto que está a cargo de IPVB ha sido inhabilitado desde el 2 de agosto pasado, tal como lo hemos anunciado. Y evidentemente han habido dificultades en las anteriores semanas que hemos tenido varios problemas con el tema del abastecimiento. Sin embargo, debido a la marejada, sobre todo, que en buena parte se concentró en el envío de combustibles por la parte de Arica, ya se ha ido normalizando. De hecho, tal como lo informó IPVB, son como cuatro buques que están en este momento atracados, los cuales parte de un buque habría sido descargado durante la ventana que se aperturó por el tema de la subida de la marea, que es prácticamente algo que tiene el puerto de Arica, que tiene una complicación porque en esta temporada del año en realidad toda la costa del Pacífico ha venido sufriendo este tipo de situaciones, pero en estos días se está ya normalizando el envío porque no es que las cisternas llegan y directamente se van a normalizar, sino que se tiene que primero llenar también las plantas del mercenaje y a partir de ahí comenzar la distribución en las distintas situaciones de servicio. Bajo esa lógica es que entendemos que ya se ha ido normalizando y en estos días seguramente tendremos una mejora, sobre todo en la logística de submicro, principalmente en el diésel dado que en el caso de la gasolina no teníamos esta dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cuatro barcos a la espera que no pueden descargar el diésel porque YPFB no hizo las obras que tenía que hacer ni asumió los compromisos que son de ley en Chile y por lo tanto sigue inhabilitado. El informe que tengo es que hay cuatro barcos a la espera, el Sino Fight, el Bizantium, el Zeynep y el Seaways Gale que están en el puerto de Arica. El informe de la situación portuario indica que hay restricción desde el 2 de agosto, la instalación dice terminal de Zika Zika. Y luego detalla el nombre de las naves que están varadas allí y entonces es oficial, Bolivia no puede descargar el diésel porque YPFB otra vez incumplió sus obligaciones. Cuando alguien se hace cargo de algo y el compromiso es tienes que refaccionar antes de usar, pues tiene que refaccionar antes de usar. Y eso es lo que no hicieron y en una situación de emergencia pensaron que los chilenos, la llamada aborica, en fin, iba a funcionar. Las autoridades del puerto de Arica dijeron que no y ahí estamos, con largas colas en todo el país. Nos encontramos en el séptimo anillo, avenida Santos Dumont. Este es un lugar con mucho movimiento, pero también caótico en estos momentos para poder conseguir combustible, tanto diésel como gasolina. Vamos a mostrar las largas filas en contra flecha que genera un caos vehicular de lo que significa la presencia de una gran cantidad filas de micros del transporte público que están haciendo esta fila en contra flecha para ingresar a este surtidor que se encuentra en el séptimo anillo Santos Dumont. Es la estación de servicio Palma Sola. Vamos a mostrarle cómo se encuentra este lugar donde los micros están haciendo estas largas filas para poder cargar diésel. Al parecer, en esta estación hay el combustible y tienen que hacerlo de esta manera, en contra flecha para poder conseguir este combustible. Es un movimiento caótico, decimos, porque también hay cisternas de uno y otro lado y en la otra esquina hay otra fila también en busca de gasolina y diésel, que es parte de todo este movimiento que se genera en busca de poder abastecerse de combustible. Vamos a intentar hablar con los conductores que están en esta zona. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Haciendo fila para el combustible? Sí, pues amigo, no hay más. Hay que dormir a veces hasta en los surtidores para recibir el combustible. Coménteme, ¿en contra flecha para entrar el surtidor? No queda más porque los camiones grandes tapan la máquina y no se puede venir por este lado. Cuando perjudicamos también, pues, mira, estamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tratar de cargar combustible porque está escaso, ¿no? Una parte de los camiones del transporte pesado y ustedes en la otra fila también. Sí, pues, sí, todos por diésel. ¿Cuánto tiempo usted está en la fila? Ahorita ya dos, tres horas ya estoy ahorita en la fila aquí. ¿Hay diésel en este momento? Ahorita hay, no es mucho que ha llegado, pero yo creo que aguantarás unas cuatro horas más será, después se acaba. ¿Un día trabaja, varios descansos? Así, día por medio estamos, sí. Sí, estamos principalmente en la caravana para verificar cómo están los surtidores. Esta cisterna está viniendo de una semana, este surtidor a dejar 10. Está con 20 mil litros. Eso significa entre 30 a 35 camiones más o menos que van a poder tener combustible para llegar hasta Cochabamba, Chapare. No tienen carga completa, ¿no? Lamentablemente es la situación que estamos viviendo en este momento. Así es, ¿no? Hoy estamos en día de nuestro aniversario, nuestra amada Bolivia, que es su cumpleaños, es aniversario, pero nuestro país está sangrando, está enfermo. Es por eso que estamos haciendo esta caravana. Y mire usted, después de una semana ha llegado el combustible, solamente 20 mil litros, que eso alcanza para 30 camiones, ¿no? Ahora va a llegar seguramente de la otra semana. Y por eso queremos decirle al gobierno que hoy si va a tener un mensaje que va a dirigirse a Bolivia, diga la verdad y con la noción de que vamos a mejorar, diga cuántos transportistas estamos siendo perjudicados. Tiene que ser un mensaje verdadero, sano y saludable donde podamos estar tranquilos los bolivianos. Porque hoy nos están mintiendo todo el tiempo y seguimos sufriendo por falta de trabajo. ¿Bocinazo esta jornada? Sí, por eso que le decía, nosotros estamos protestando, un bocinazo, no estamos en condiciones de festejar, no vamos a estar festejando con desviles. Por eso que estamos aquí en la calle protestando nuevamente. Esta es una pantomima, un teatro que está haciendo el gobierno de simplemente querer ver que están trayendo diésel, que está trayendo combustible, cuando en realidad no es así. Entonces los bolivianos necesitamos una reforma, necesitamos medidas realmente concretas para la crisis económica. Hoy celebramos un año más de independencia, pero no un año más de libertad porque hay presos políticos, no un año más de bienestar porque hoy vivimos una crisis económica. Y los gobernantes no son dignos de portar nuestro aticolor porque han defraudado al pueblo boliviano. Todo el bienestar que ellos deberían generar para que podamos trabajar en tranquilidad y en paz, hoy no lo están haciendo. Entonces, ¿están celebrando hoy día un año más de qué? De no dar a los bolivianos lo que realmente se merecen, condiciones necesarias para poder trabajar. Entonces nosotros como CONADE estamos haciendo un llamado a todos los sectores a nivel nacional, hoy día en este bocinazo, en Santa Cruz de la Sierra. Pero posteriormente vamos a continuar en cada departamento porque esto se va a agudizar, el gobierno no va a dar solución y es la ciudadanía en unidad que debe hacer respetar la tricolor y hacer respetar a Bolivia. Este tema, Amalia, si bien tiene esta esfera, esta arista de las negociaciones, las conversaciones con el gobierno de Santiago, inevitablemente acá en Bolivia está teniendo una suerte de complicación cotidiana, extrema en algunos casos, porque los sondeos que han hecho los medios de comunicación dan cuenta de que sigue una suerte de fallas logísticas para el abastecimiento. Hay combustible, ha ingresado diésel y gasolina por Perú, por Chile, por Paraguay, por Argentina, salvo que sea la gran mentira del año. Pero entonces dice el director de la ANH, incluso hemos despachado el fin de semana cuatro millones de litros adicionales, cuando eso no se hacía regularmente. Y en este feriado dijo que se había despachado un millón más de combustibles adicionales. Entonces, ¿qué está pasando? Si están despachando más de lo debido, la gente está consumiendo, está llenando sus tanques, en algún momento tiene que haber un punto de equilibrio, salvo que la gente esté acopiando, descargando en bidones, en su casa, en algunos lugares, y está volviendo ahí al surtidor. Si eso es así, hay maneras de detectar con el tema del sticker del VESISA. Entonces, hay algo, tú dijiste antes del corte, ineptitud. Parece que también hay ineptitud logística de parte de quienes están encargados de vigilar, de controlar cómo se hace la distribución, cómo finalmente se llega a los vehículos. Entonces, hay algo que no está aclarado y las autoridades, tanto con el tema de la falta de descarga de los buques, tanto con el desabastecimiento que sigue siendo prolongado en el país, no están explicando las cosas tal y como deben ser. Algo está ocurriendo, Amalia, porque hay combustible, se está despachando, pero siguen las colas en los surtidores. ¡No hay imprimiento! ¡Atención del producto! ¡No queremos crisis! ¡Queremos solución! ¡No queremos crisis! ¡Queremos solución! ¡¿Qué queremos vecinos?! ¡Queremos dysfunctional! ¡Atención del producto! ¡Cuándo se llega! ¡No hay imprimiento a riesgos del producto! ¡No hay imprimiento a riesgos del producto! ¡No hay imprimiento a riesgos del producto! ¡Nos vemos! La situación crítica que atraviesa la región trópico y donde viene el Estado Unidacional de Bolivia. La creatividad, el contexto social que atraviesa Bolivia se demuestra en los actos cívicos. ¡Sector Ginis! Miren las colas de gasolina. Miren la cola de gasolina en Santa Cruz. Hoy, 30 de julio, son las 7 y cuarto de la noche. Esta es la situación hidrocarburífera en Bolivia. Este es el más. Tiene nombre y apellido. Se llama Movimiento del Socialismo. Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Luis Arce, Catacora y todas las mangas de sinvergüenza que se roban los combustibles en este país. Entonces, miren, esto es lo que está sufriendo el país. Lo peor de todo que nos quieren tener en esta miseria a propósito. ¿Por qué? Porque nos quieren que nos vayamos del país. Pero no los vamos a dejar. Ya falta poco. Miren, miren eso. Miren eso. Tal vez, Cacho, no hay lo suficiente. Y cuando se crea una situación de incertidumbre, de no saber si mañana va a haber cualquier ciudadano en su sano juicio, toma sus previsiones. Más si vives de usar la gasolina, un taxista, un minibusero, un colectivero, Cacho, tiene que tomar previsiones. Pasa el día haciendo la cola, llena el tanque y si puede, vuelve porque necesita garantizar carburante para la semana. Entonces, claro que es posible que haya una sobredemanda y es normal en esta situación de inestabilidad. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.